Saludos amigos y bienvenidos aquí a nuestro primer episodio de este podcast de la Dominican Prospect League para que ustedes conozcan un poquito más de qué se trata la DPL. Yo soy José Antonio Mena y para mí es un placer estar aquí al lado de Rosa Cuevas. Hola Rosa. ¿Cómo estás José Antonio? Feliz de estar contigo y feliz de estar con todos los que nos están sintonizando a través de nuestro canal de YouTube DPL Baseball ya que iniciamos un proyecto maravilloso donde ustedes van a poder conocer a profundidad cómo funciona la DPL, hablar de la historia, conocer muchísimo más, hablaremos con scouts, hablaremos con jugadores así que para nosotros ambos es un placer estar con ustedes para poder comenzar ese trayecto que sin dudas va a ser maravilloso. Bueno y qué mejor forma de arrancar con Brian Mejía quien es el presidente de la DPL y nuestra querida Anaima Acta que ella me dice que ella tiene todas las funciones. Ella hace de todo. De todo ella. Así es. Así que vamos a saludar primero a Brian. Saludos Brian. Saludos. Gracias a ustedes por tenerlo aquí presente. Anaima y tú ya Anaima una veterana. Sí. Cumpliendo 10 años este año en la DPL. De salir de pelota de invierno donde nos conocemos todos a salir a trabajar en DPL. Bueno yo sé que Rosa la gente quiere conocer un poquito de Brian. Si Brian fue pelotero. La trayectoria de Brian Mejía. Sí. La trayectoria mía es algo diferente a la que normalmente la gente que trabaja en pelota coge. Yo trabajé o comencé a trabajar con los Marlins en el 92. Tenía 19 años. Comencé prácticamente como un mensajero con el dueño de los Marlins que era Wayne Heysen en ese entonces. Él era el dueño de los Dolphin, dueño de los Panthers de hockey y de los Marlins. Cuando eso él tenía Blackbuster Video. No sé si ustedes recuerdan eso. Sí, claro. Estamos jóvenes para eso. Yo no. Yo no. Yo no. Seguro que no. Pero yo sí. Sí. Entonces Wayne Heysen tenía esas empresas. Yo trabajaba en las tres, en las cuatro prácticamente. Y me fui entrando por el lado de béisbol porque yo jugué pelota, no firmé. Estaba en la universidad tratando de jugar en Miami de ahí. Nací y me crié en Miami. Entonces decidí irme por el lado de la... De negocio. Sí. O sea, de la oficina. Ok. En el 93 comienzan los Marlins. Yo todavía jugaba en una liga de... Era como una liga semipro. Y ahí jugó Ronnie Belial. Ahí jugó Plácido Polanco. Nelson Cruz. No Nelson Cruz. El bateador. Nelson Cruz. El pitcher. Sí. Sí. Y entonces poco a poco me fui entrando al lado de cauteo. Hice buena amistad con Dijan Watson. En ese entonces él era el escado de área en los Marlins. Estaba también Luis El Jawa, que es el supervisor. Creo que es vicepresidente de los CUP ahora. Y ese grupo de personas estaban en Miami. Tenían su oficina en Miami con Dave Dombrowski, que era el gerente. Pasa entonces el 94, donde viene el paro del... La huelga. Exacto. La huelga. Entonces yo le había dicho a ellos que fueran a ver a algunos de los muchachos que jugaban en el equipo de nosotros. Porque necesitaban reemplazos y ese tipo de cosas. Bueno, no fueron. Y firmaron cuatro con los White Sox. Cuando firman esos muchachos, el próximo año, en el 95, comienza la pelota de nuevo. Y en el 95 para 96, llegan a Grandes Ligas. Los cuatro muchachos que yo le había dicho que fueran a ver, que fue Nelson Cruz. Yo le recuerdo a Meryl y Cervateo del Sur, era Meryl Rosario. Sí, Ketch, el Meryl Rosario. Llegan a Grandes Ligas. Y tuvimos una conversación en ese momento. Le dije, tú güey, llegaron a Grandes Ligas. Le dije que fueran a ver esos muchachos y no fueron. Bueno, bueno, en el 96, eso fue 95, 96, yo comencé a trabajar con el área, el escao de área, que era Dijon Watts en ese momento. Y él hacía char de Grandes Ligas. Yo iba a los juegos de Grandes Ligas con él. Iba a los juegos de high school y de universidad con él. Y él me fue enseñando la base del escauteo. Al final, el escauteo es lo que es una opinión. Pero tú tienes que llevar una fórmula. Lo que es tú evaluar cada herramienta, las cinco herramientas. Tú lo evalúas y tú determinas lo que tú piensas que el muchacho va a hacer. Y yo, me fascinó el concepto de escribir reporte y dar opinión en algunos peloteros. Pero, viene en el 97, ganamos la serie mundial. Ganamos la serie mundial y en ese momento le dan trabajo a Dijon Watts en Cincinnati. Y él me dice, oye, si a mí me dan trabajo en Cincinnati, ya yo averigué, en Dominicana no hay escao. No hay academia. Hay un escao de área que firma peloteros y lo manda de una vez a Estados Unidos. Que era McKay Moreno. Entonces, cuando vengo, él va, firma con Cincinnati. Al próximo, en el invierno del 97, yo comienzo, firmo con Cincinnati. Dejo lo Marlin, firmo con Cincinnati, me mudo aquí a República Dominicana. Y el primer año mío de escauteo fue el 98. Duré cinco años con Cincinnati, hasta el 2002. De ahí, entonces, regreso a Estados Unidos y comienzo a trabajar con Luis Belslavio, la compañía de bate. Haciendo el mismo concepto, o sea, evaluando peloteros que pensamos que van a llegar a grandes ligas para que usen los productos de nosotros. Las guantillas, los bate, los guantes. Y yo me entrevisté con ellos, pero había un problema, había un solo puesto. La otra persona que entrevistó por ese mismo puesto fue Ulises Cabrera. Ulises es mi socio ahora. ¿Qué pasa? Que Luis Bels, dice, Concho, Ulises comenzó su carrera jugando en Vanderbilt, en la universidad. Lo filma Texas, él juega dos o tres años con Texas y dice, bueno, yo me voy por lo seguro. Y hizo su maestría en finanzas. Ulises es una de las personas más inteligentes que yo conozco en este mundo. Y de ahí nosotros, bueno, dándole para atrás, Luis Bels nos contrata a los dos. Él era el representante del oeste de Estados Unidos y yo era el representante del este. Y ahí fuimos formalizando una amistad que somos como hermanos. ¿Qué pasa? Que en esa trayectoria firmamos, tú el dominicano de esa era, tuvo que usar o el bate o la guantilla o el guante. Te estoy hablando de David Ortiz, Manny Ramírez, Nelson Cruz, José Bautista. Todos los nombres grandes en ese momento, gracias a Dios, pudimos llevarlo a la compañía. La compañía tuvo una popularidad con la marca TPX, porque Luis Belslugger era el nombre de la compañía. Pero TPX era el nombre de mercadeo. Entonces, estuvimos juntos hasta el 2006. En el 2006 yo paso a Under Armour. Under Armour comienza a introducir productos, Spice, guantillas. Cuando eso estaba Alfonso Soriano. Yo recuerdo a Soriano, sí, que era como la imagen de la marca. La imagen de béisbol era Alfonso Soriano. Yo llego y yo firmé a Clayton Kershaw cuando estaba con Under Armour. Y él duró, después que yo me fui, él duró su carrera entera con Under Armour. Pero duré un año y medio con Under Armour. Porque cuando, si duré un año y medio, entonces Ulises me llama y me dice, Brian, me llamó Casey Close. Casey Close en ese momento era el agente principal de una compañía que se llama CAA. Casey Close era el agente de Derek Jeter. Y él quería introducirse a Latinoamérica. Me dice, Brian, me llamó Casey Close y él quiere abrir en Latinoamérica. Pero yo no me voy para allá si no es contigo. Bueno, yo estoy cómodo aquí, tú sabes, yo en el país para Dominicano otra vez. Tú sabes, no sé, déjame pensarlo. Yo le dije, bueno, si me garantizan X cantidad de años, nos vamos, yo no tengo problemas. Yo me tiro contigo, lo que sea. Dale, lo hicimos. Yo me mudé para acá, para Dominicano otra vez. Él estaba en Los Ángeles, en la oficina de Los Ángeles. Y abrimos el departamento de Latinoamérica de CAA. En ese, yo vine en el 2007 para el 2008. En el 2008 nosotros firmamos a Gary Sánchez. Fue uno de los peloteros de... Un buen mono que le dieron a Gary Sánchez. Sí, Gary Sánchez lo firmamos en tres millones. Con los Yankees, sí. Y fue una... Fue un poco... Fue la razón de la cual hicimos DPL. Porque fue un poco tedioso y un poco frustrante lo que pasó con Gary. Y te voy a explicar. Gary fue un pelotero de tremenda herramienta. Brazo, 80. Power, 70 y pico, 80. Macoteo necesitaba trabajo, pero un muchacho joven. Y de Dominicana prácticamente se dice que no salen queches. Que nosotros somos línea central, aparte de queches. Y field, center field. Y algunos bate de esquina. Y pitcha el derecho. Pero en este caso Gary era diferente. Gary era un muchacho que tenía unas herramientas sobrenaturales. Y todo el mundo quería ver a Gary. El lunes, yanqui, martes, mes, miércoles, Minnesota. O sea, todos los días. Entonces, él no tenía chance de recuperarse y enseñar su habilidad de tranquilo. Él era viajando, viajando y haciendo trallado y trallado y trallado. De un punto que Gary no quiso hacer más trallado. Lo llevamos a Estados Unidos, hicimos showcase por todos los lados. Le iba bien con algunos equipos y algunos equipos lo vieron mal. Ahí había equipos que no lo vieron como propuesto. Y eso para mí era increíble. ¿Qué pasa? Que aparte de eso, no tuvimos la oportunidad de nosotros controlar el escenario. Y cuando yo digo controlar el escenario es que el pelotero esté cómodo para él y con confianza para él enseñar y que los escados lo vean en un escenario favorable para él. A veces lo llevábamos a algunos trallados y le metían picha de doble A. Un muchachito de 14, 15 años. Tú me entiendes, cosas así. Pero, bueno, pasamos entonces lo de Gary. Yo y Ulises estábamos hablando un día y dijimos, pero, ¿cómo podemos acumular talento para que los escados vayan en un solo sitio para ver los talentos? Y hablamos de muchas ideas de la liga. Hicimos el logo, ese logo, ese logo es de, yo quería como un señor esto dominicano y lo busqué por todas las redes, como un Tony Fernández, un, alguien ícono de República Dominicana para que sea el logo de nosotros. Tú sabes como la NBA, que tiene el de... El de... Sí, el de Jerry West. Jerry West. Yo quería algo así y no lo encontré. Esa silueta es de Derek Jeter. Si tú buscas una foto que está en Google, ese es Derek Jeter. Entonces yo dije, bueno, vamos a poner la bandera con una bola y una cosa. Bueno, salimos con el logo. La idea de la DPL originalmente era nosotros coger en cada región de República Dominicana un representante que fuera evaluador o escado, que de su región trajera los mejores peloteros y cuando las diferentes regiones se unieran, prácticamente ahí están los propietos. Porque si tú vas al Chibao y tú buscas los mejores propietos del Chibao y el sur y el este y la capital hacen lo mismo, los escados van a decir, ahí está adentro, déjame coger para allá. Entonces, como mi trayectoria como escado aquí y mis relaciones, yo elegí cuatro entrenadores que tenían influencia en su región, cogiendo esa idea de que ellos trajeran los mejores peloteros de su área. Pero no salió así. Ajá, ¿y por qué? ¿Qué pasó? Y intentamos. Intentamos como por tres años. Ya yo estaba inspirada, yo sé de que bueno, ya. Sí, ya, ya. Tenemos el plan, vamos a lanzarlo. Funcionó los primeros dos años, funcionó. Iban los escados, eso era un lleno toda la semana, jugábamos en ese entonces, en las academias de los equipos, todos los miércoles. Y al final, bueno, al principio, hacíamos dos juegos simultáneos, porque casi toda esa academia tienen tres o cuatro play. Mínimo tienen dos. Entonces, jugábamos los Yankees que tenían cuatro play, usábamos dos play, jugaba el Sur contra Cibao y Capital contra este, y eso era un lleno. Y se filmaron muchos peloteros, pero, y era la única liga así. Nadie, cuando nosotros hicimos el plan, el business plan de lo que era DPL, se lo llevamos a Lu Melendres. Y en ese momento era el jefe de MLB. Lo que me dijo fue, good luck. Y que buena suerte. Porque no, no. No le había futuro. No, porque los entrenadores no compaginaban uno con otro. No era algo realista de tú decirle, eh, fulanito de tal, tráeme los peloteros tuyos. Y, ah, y dile a los otros entrenadores de tu área que nos traigan los mejores. Nunca iba a pasar. Porque ellos están queriendo vender de ellos. Exacto. Y por eso, cuando yo digo que no iba a funcionar, que no funcionó esa estructura, fue por eso mismo. ¿Qué pasa? Que esas cuatro personas de las diferentes regiones tenían un programa. Y ellos querían vender sus peloteros. Sí. Y me imagino que también iban a escabos allá a verlo en el programa de esos escabos. No, no, los escabos iban. Pero el problema es que si nosotros queremos darle participación a todos los entrenadores, y el que es el manager de un equipo, tiene su pelotero, él ponía a lo de él a jugar. Claro, claro. Y no le daba participación a la gente de su región. Entonces, todo el mundo nos llamaba, mira, pero el pelotero es mío prospecto, y no lo ponen a jugar. Nosotros, coño, ey, vamos a darle participación a las otras gentes. Sí, 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 nunca lo hacían. Hasta que nosotros tuvimos prácticamente un desacuerdo, y ellos se fueron e hicieron su liga. Y nosotros hemos seguido en ese momento, gracias a Dios, con el concepto de dar la oportunidad a todos los entrenadores que tienen prospectos. Al final, el escabos evalúa prospectos. Él evalúa los que no son prospectos, pero los que ellos quieren firmar son prospectos. Y la identidad de nosotros es tratar de evaluar a esos muchachos, ponerlos en la luz de los equipos, y ayudarlos a ellos a desarrollarse y al final firmar un contrato. Por mucho o poco que le den, que firmen. O sea, nosotros tratamos de darle oportunidad a los muchachos y tenemos una proyección, pero a veces las proyecciones no salen. Claro. Pero hay que llevarse de un esquema y de una base de algo. Sí, pero como lo dice Brian muchísimas veces, que el bono no hace el pelotero. Hay peloteros que le dan poco dinero y después son los que se convierten en estelares de grandes liga. El que le dan tres y cuatro millones, entonces a veces no llegan. Le pica más el sol después de ese dinero. Le pica el sol. No, y mucho de ellos quizás, y te voy a hacer una anécdota de Fernando Tati. Fernando Tati en el año de él no fue el que más le dieron. Le dieron dinero. Un 700 no fue. Pero hubo muchos que le dieron dos millones, tres millones, cuatro millones y medio ese año. Y tú lo buscas en el libro y no aparecen en ningún lado. Pero Fernando Tati tenía el corazón y la mente diferente. Ese muchacho es diferente. Y no proyectaba ser Fernando Tati que ustedes ven hoy. Pero él trabajó. Él se hizo. Julio Rodríguez lo mismo. Él se hizo. Él tenía habilidad, pero él se hizo trabajando. Pero, entonces, ¿qué pasa? Llegamos al 2019. Todos los años llevando el equipo de Estados Unidos con prospectos. La idea de nosotros es hacer eventos aquí, regionales. De esos regionales nosotros hacemos eventos grandes con los mejores peloteros de esas regiones. Y de ese evento grande sacamos el equipo élite que viaja a Estados Unidos. Cuando viajan a Estados Unidos, ellos van o a Tampa, a Florida. Ahora, digo, a Florida, sea Jupiter o Tampa. Regresamos ahora hace como dos semanas de Atlanta. Hicimos un evento en Atlanta. La idea es ponerse la fácil a los ejecutivos, a los americanos que sean cross checkers, o sean director de CAO o gerentes, para que ellos vean el material. Es decir, como antes, que en las academias o los equipos que estamos aquí, había que esperar que llegara el CAO, el americano, como decían. Había que esperar que llegara el americano para que firme a los muchachos. Ahora ustedes se la ponen fácil, porque en vez de ellos venir aquí, entonces ustedes se lo llevan allá. Y se la ponen ahí huevita, como uno dice. Hay, o sea, el americano que dicen, ahora mismo no es americano, porque aunque hay americanos, hay muchos que son latinos que son los jefes. Pero que antes era, que había que esperar que llegara el gringo. Había que esperar el gringo. Y ya el pelotero se daba cuenta que llegaba el gringo, porque se veía así, ese blancote, ese es el gringo, es el americano. Exacto. Pero van diferentes CAO, porque esto es una, hay jerarquía, está el CAO de área, está el jefe de CAO de aquí, está el director de CAO, hay cross-checkers, que son los que miran los muchachos, los mejores muchachos. Los supervisores, sí. Que ellos normalmente trabajan en el draft, pero comparan lo que pueden conseguir en el draft y lo que pueden conseguir en Latinoamérica. Y también está el asistente gerente y el gerente. En muchos casos han ido gerentes a los eventos de nosotros, asistentes, gerentes, directores de CAO. Uno, uno o otro, o todos. O sea, nosotros hemos tenido eventos donde van seis CAO de una sola organización. Wow. Tú sabes. Pero entonces, ¿qué pasa? Viene la pandemia. Eso complicó a todo el mundo la pandemia. Eso complicó la liga mucho, porque no se podía acumular gente. Todo el mundo, todo estaba cerrado. El consulado estaba cerrado. No pudimos sacarle visa a los muchachos para llevarlo a Estados Unidos. Y eso duró tres años. Entonces, ahora que estamos recuperando un poco con las evaluaciones, con las visas, y gracias a Dios este año fue después de tres años, después de tres años que pudimos ir a Estados Unidos. Pero DPL no ha cambiado. El concepto de DPL sigue lo mismo, sigue igual. Lo que sí ha cambiado han sido leyes que nosotros, en base a esas leyes, nosotros hemos tenido que hacer ajustes. Adaptarse. ¿Hablando de eso? Sí, nos hemos adaptado siempre. Me recuerdo en el 2011, fue el primer viaje de Estados Unidos. Nosotros fuimos al complejo de los Yankees, fuimos al complejo de Texas, fuimos al complejo de San Diego, en Estados Unidos. Ya eso no se puede. Tú sabes, hay restricciones en bonos. Hay restricciones en cuándo el muchacho puede entrar a la academia de ellos aquí. Hay restricciones en cómo se evalúa el pelotero. Entonces, nosotros hemos tenido que hacer algunos ajustes de nuestro lado. Pero son buenos ajustes porque para nosotros es fácil. Y al final, lo que nosotros queremos es que la plataforma se le haga fácil al entrenador, al equipo y al pelotero. Porque en todas esas áreas nosotros podemos asistir que las cosas salgan transparentes, que salgan eficientes y que salgan al final con un producto que el pelotero, que ellos han podido evaluar y están seguros cuando le dan ese cheque que saben lo que están comprando. Porque antes, porque antes inyectaban muchachos, le quitaban edad, iban a los trayados, los equipos incondían el pelotero. No estoy diciendo con esto que todavía no salen cosas, porque sí salen cosas. Lamentablemente, pero la idea era esa, para que cuando se haga esa transacción, esa evaluación y finalmente la firma y el pago, que sea transparente, que podíamos darle oportunidad a todo el mundo que está involucrado. Sí. Bueno, vamos a hablar un poquito con Aayma. Está calladita Aayma. Vamos a hablar, tú sabes que tu historia es muy interesante, Aayma, hablando de tu historia como una mujer en el béisbol, todo lo que tú has hecho. Entonces, a mí me gustaría saber cómo tú llegas a la DPL y cómo se cruza tu camino con el de Brian para entonces tú poder estar ahora. ¿Cómo que es lo que tú haces de todo? Yo brinco, salto y me de paquillo en la DPL. No, mentira, yo me encargo prácticamente de todo lo administrativo, estoy en conjunto con todos los scouts, yo no evalúo, pero estoy en conjunto con ellos, todas las informaciones que tienen que llegar y que, y para ejecutarse muchísimas cosas, también con los padres de los niños, los entrenadores, con los mismos niños, también, ya tengo este año 10 años en la DPL. Ey, ¿no hay un regalo de 10? Ah, pero ya son hijos tuyos ya. Ay, la niña. Esa, Aayma, ya son hijos tuyos ya. Casi, casi. Bueno, ¿cómo yo llego a la DPL? Trabajando en invierno, Ulises se acerca a mí, aunque ya yo conocía a Brian y a Ulises por mi hermano, por maníacta, ¿verdad? A Brian lo veía siempre en la oficina, porque Brian tenía gente que representaba y que llegó a ir a Lisey varias veces. A Ulises lo conocí hace mucho tiempo porque él es el agente de mi hermano. Entonces, trabajando en invierno, Ulises comienza a mencionarme la DPL. Que mira, que para qué tú, yo Ulises, yo tengo demasiado trabajo, yo no puedo coger nada más y sí, sí. Bueno, me mencioné eso un par de veces, hasta que un día me atrapó en San Cristóbal, un juego de exhibición de Escogido y Lisey. Y el tipo tiene una labia increíble. Y entonces yo le dije, sí, ok, está bien, vamos a darle. Ya yo, cuando Ulises me hablaba de la DPL y veía a Brian, ya yo empecé a enamorarme de la DPL. Porque yo tengo una anécdota muy grande con la DPL con un video de Palito, el video de Jairo Muñoz. Es un video completamente emblemático que si alguien lo ve, se enamora de todo el proceso de lo que era DPL, lo que fue la historia de Jairo Muñoz. Y yo me pasaba, yo veía ese video, es larguísimo, pero yo lo veía muchísimas veces, prácticamente me lo sé de memoria. Entonces empecé a enamorarme de la DPL y un día Ulises me dijo un juego de exhibición y le dije, está bien, vamos a darle. ¿Qué sucede? Todavía yo trabajaba en invierno y lo que hacía era, DPL era mi part-time. Porque Ulises me dijo, vamos a hacerlo como part-time, no te preocupes. Armamos un viaje a Estados Unidos, eso fue increíble. La experiencia para mí fue grandísima, he vivido con los muchachos y todo eso. Yo todavía estando en invierno, ya salgo de invierno y me voy a Estados Unidos y me voy ya con la responsabilidad de DPL. Entonces hice la parte de DPL, del lado amateur y la parte del lado profesional también, que es algo muy diferente a DPL. Eso era lo que yo hacía los años que regresé a vivir a Estados Unidos. Ya luego me mandaron para acá a reforzar algunas cosas que había que hacer y aquí estoy. ¿Cómo tú has creado esa relación con los padres de los muchachos y también con ellos mismos? Porque yo sé, cuando tienen viajes, cuando tienen cualquier actividad, incluso cuando ya firman a los proteros, te veo como muy involucrada en todo ese proceso. Te veo ya como una madre, como mencionó. Esos son tus hijos, entonces ¿cómo tú has podido crear esa relación? Ellos deberían de comenzar a decirme tía y no mamá. Lo que pasa es que aunque la gente ve ya el proyecto realizado, todos nosotros que formamos parte de DPL tenemos esos niños por muchos años atrás. Entonces trabajamos con esos niños prácticamente día a día. Tenemos que crear una relación con ellos en base a verlo, que si necesitan algo, que los padres si necesitan algo también vienen donde nosotros. Nosotros lo ayudamos en todo. Con los papás regularmente siempre lo veo en las actividades. Incluso ayer me pasó algo muy chistoso. Yo estaba en un centro médico y una señora sale y me dice, ¿tú eres Anaima? Y yo, ¿sí que yo hice? Y me dice, ¿y usted me conoce? Y me dice, sí, porque mi hijo fue DPL. Y entonces yo dije, ah, sí, yo soy un poco famosa por el DPL. Entonces, cuando comienzan los viajes, yo me relaciono muchísimo con los papás porque yo me encargo de todo el proceso de visa, todos los permisos. No es que soy la responsable de los muchachos en Estados Unidos porque somos un equipo bien grande, pero los muchachos siempre acuden donde mí o los papás. Mira, Anaima, que mi hijo, que esto, si le duele la cabeza. Sí, tú sabes, si le duele la barriga. Todo viene en donde mí. Y entonces se aprovechan mi mamá y mi mamá y mi mamá. Pero eso es ellos que son unos tígueres. Vamos a hablar de números, ¿verdad? Porque yo sé que a la gente siempre le gusta saber eso de números. Estamos en pelotas, ¿verdad? Y en pelotas estadísticas. Entonces, la cantidad de jugadores que han pasado por allá, que forman parte de la DPL. Si nos puede hablar un poquito, Brian, de eso. Bueno. Y nombres, ¿verdad? Que la gente siempre quiere saber. Los nombres importantes que ya están brillando en grandes ligas. Anaima mencionó, cariñosamente, le decimos palito. O le dicen palito por allá. A Yairo. A Yairo Muñoz. Bueno, ese fue el primer año que nosotros hicimos el viaje de Estados Unidos. Y el video que ella dice es un documental que nosotros quisimos como exponer la trayectoria de lo que pasa con esos muchachos. En ese video estaban Ronald Guzmán, Yairo Muñoz y Dau el Lugo. Los tres llegaron a grandes ligas, pero nosotros lo seguimos de los años de 14, 15 años. Hicimos como una versión trailer. Un trailer de lo que iba a venir, pero paramos la grabación y cosas. Pero es muy interesante. Pero vámonos de ese entonces. Desde el 2010, firma José Ramírez. Fue el primero que llegó a grandes ligas. Después de eso fue 2011. Ronald Guzmán. Yairo Muñoz. Dau el Lugo. Y de ahí comienza la trayectoria de Pélez, llegándole pelotero a grandes ligas. Nosotros vemos, yo diría que de 1.500 a 2.000 peloteros, evaluamos. Bueno, participan algunos 300 anuales y firman, yo diría que algunos 100. Wow. Entre, o sea, hay años más que otros, pero entre 60 y 100. Todos los años. Ahora, de esos, yo recuerdo hace como 4 o 5 años atrás, nosotros teníamos más de 100 peloteros que participaron en DPL que están en grandes ligas. No te puedo dar ese dato 100%, pero es más como de 100 a 150 peloteros. ¿Y cómo ustedes eligen a esos peloteros que van a participar en la DPL? ¿Qué hacen? Nosotros entonces, como le estaba mencionando, que hicimos ajustes, nosotros decidimos encargar un SCAO en cada región y tener un supervisor. Entonces, esos SCAOs de regiones evalúan los mejores prospectos de su región y entonces mandan al muchacho a participar en DPL. Yo, el supervisor y los SCAOs hacemos una re-evaluación de si el muchacho tiene condiciones para seguir participando en la liga, o determinamos antes de que el muchacho participe si tiene proyección para seguir participando en la liga. Entonces, mientras nosotros vemos el progreso del muchacho, es que determinamos si puede ir a Estados Unidos o no. Pero así es que, y por vía del entrenador. No es que nosotros estamos tocándole la puerta a cualquier persona a ver si tiene un pelotero que juega pelota. Tú sabes, nosotros vamos específicamente a entrenadores de los cuales tenemos relación y nos sentamos ahí y vemos los peloteros, evaluamos sus peloteros y determinamos quién queremos que participe con nosotros. Pero es algo importante que tú sabes que ahora ya con las redes, la gente que lo está viendo aquí en el canal de YouTube, que se interesa, ¿verdad? Y que quisiera formar parte de la DPL, ¿qué tendrían que hacer? Bueno, lo primero es que deben de estar en un programa. Si están en un programa y el entrenador no comunica, nosotros vamos a ese programa y lo vemos. Porque no quiero dar la percepción que si nos llaman vamos a ir a cualquier play a ver el pelotero. No es eficiente eso. Y no somos, aunque tenemos 6, 7 escados, no somos tan grandes para acaparar un trayado así. Y el entrenador es prácticamente el cliente de nosotros. Nosotros tenemos esa relación con el entrenador, lo ayudamos a desarrollar su pelotero, a mercadear su pelotero y al final firmarlo. Entonces, por vía del entrenador el que nosotros trabajamos. Y entonces ahora ya en lo adelante, hablamos de cómo inició la DPL, cómo ha sido ese proceso, pero en el futuro, ¿qué podemos esperar nosotros y todos los que nos están sintonizando de la DPL? Muy buena pregunta. Tú sabes que en el era de tecnología, nosotros estamos implementando ahora un formato donde el pelotero que participe en DPL, nosotros le podemos ofrecer tecnología en lo que es TrackMan, Rapsoro, para identificar dónde están los huecos y dónde están las virtudes. Porque eso nos da una mejor evaluación cuando el pelotero está en desarrollo, de cómo va el desarrollo. Hay muchachos que te enseñan a los 13 años algo y a los 14 y medio, 15, se hacen hombres. Entonces, y lo vemos todos los años, esa tecnología nos ayuda a nosotros a darle seguimiento en el desarrollo del pelotero y también ofrecérselo a los equipos y los entrenadores como una base de su evaluación, donde en muchos casos puede elevar su mercado. Y al final eso es lo que tratamos de hacer, elevar un mercado a un muchacho que eso lo merece. Ahora, un muchacho que vale 5 mil dólares, él va a enseñar por qué vale 5 mil dólares. Lo que no queremos es que firmen un muchacho que vale 5 mil dólares en 5, cuando, o sea, un muchacho que firme en 5 pero que valga 100 mil. Eso es lo que tratamos de evitar para ayudarlo. Y no es que hay que pelear por un bono, el pelotero enseña su valor en el terreno y eso es lo que nosotros hacemos. A la par, ellos evalúan, nosotros evaluamos, hay data, hay tecnología que dice también, como dicen, las habladoras hablan. Y ahí está la par, aparte de eso nosotros tenemos un departamento nuevo de desarrollo que ayuda a los muchachos en física, en atletismo, tenemos un coaching field. Estamos implementando ese departamento para ayudar a los entrenadores a desarrollar su pelotero en base a cómo él está en este momento proyectando su bono en el futuro. Y le damos seguimiento. Esa es una parte que creo que nos faltaba a nosotros. Nosotros nada más evaluábamos y lo poníamos en el juego. Pero ahora, aparte de que nosotros estamos evaluando y poniéndonos en la plataforma, tenemos un grupo de personas que nos está ayudando a mejorar lo que nosotros hemos visto. Entonces, si me preguntan qué esperamos, creo que eso es algo que sí va a ayudar y impactar la vida de muchas personas. Qué bueno, ¿no? Y la gente también que sigue esperando más episodios de nuestro podcast. Este es el primer episodio, ¿verdad? Y queríamos hablar un poquito con Anaima, con Brian, también para que la gente conociera un poquito más de la DPL. Pero también vienen episodios con peloteros, con scouts, para ver cuál fue ese jugador que más les sorprendió, que no pensaban, ¿verdad? Que iba a llegar tan lejos y llegó y viceversa. Hay muchas anécdotas interesantes de la DPL y eso es lo que queremos mostrarle al público. Así que atentos, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, por supuesto, de PLB. Y tienen que activar la campanita de notificaciones para que sepan. Y que lo compartan, compártanlo para que le llegue a más grupos y la gente sepa que tienen que entrar a este canal de YouTube de la DPL y darle seguimiento a este podcast. Así que, Anaima, gracias. Y gracias también a Brian. Gracias a ustedes. Y más adelante ustedes volverán también. Claro que sí, gracias a ustedes. Bien, sigan con nosotros. Gracias. 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 Gracias.